Prepárenle un ejercicio porque ya es más difícil. Precisamente en esta semana es la etapa más dura de capacitación porque hay que llegarle a todas las autoridades electorales. Se trata de que el 100% de las autoridades electorales de Santa Cruz del Sur estén capacitadas antes del miércoles 14 de septiembre. Porque el 18 tenemos la prueba dinámica, también nos preparamos para la prueba dinámica. Todas estas acciones que estamos desarrollando permiten que arribemos a una prueba dinámica que es un ejercicio práctico que antecede el día de votación donde se van a aprobar recursos humanos y recursos materiales que juegan un papel importante para el día de la votación. Donde quiera que haya un colegio, allí habrá participación popular de las organizaciones políticas de masa, administrativas e incluso de pueblo. Porque muchas personas que aunque no tienen ninguna responsabilidad se suman y participan para ayudar, para engalanar el colegio, para ponerlo más bonito, para cuidarlo, para protegerlo. Vamos a trabajar con 104 colegios en todo el municipio y ya están organizados por Consejo Popular, están distribuidos y estamos en el proceso de declaración de listos de estos colegios. ¿Y qué significa que el pueblo acuda? Es una demostración del ejercicio de la democracia en Cuba. Es una demostración de que Cuba va, que Cuba avanza, de que Cuba se va a nutrir de un código que se va a convertir en ley si el pueblo lo aprueba, donde va a ser de beneficio para toda la población cubana. Todas las familias cubanas sin distinción de ningún tipo se van a beneficiar con ese código que por demás hemos dicho que es un código inclusivo, democrático, positivo, es un código de amor. Tenemos la convicción, tenemos la seguridad de que nuestro pueblo sí acudirá como siempre, nuestro pueblo dirá presente en estas votaciones. Eileen Ruiz y María Elena Javier, Televisión Camagüey.